Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Un nuevo vídeo en el cual jugamos con el nuevo Tachanka y literalmente destrozamos la partida Estompeamos como se diría y la verdad es que nos damos cuenta que el Operador está más OP de lo que yo podía O de lo que yo podría imaginar, la verdad es que está chetadísimo y vosotros mismos lo vais a ver por cada jugada que nos hacemos La verdad, pero antes de todo quería haceros un sorteo, un sorteo bastante pequeño, pero la verdad es que sí que es cierto que a mucha gente le va a hacer ilusión En este caso como podéis estar viendo, tengo a mi compañera Chibi5 ahora mismo en pantalla, la cual está sosteniendo una cartita La cual tiene un código de su Chibi, pero dentro del juego, es decir, si te quieres llevar este Chibi para tenerlo en el juego Lo único que tienes que hacer es darle un like a este vídeo, suscribirte al canal y en los comentarios poner finca Pones en los comentarios finca, te suscribes y le dejas un like a este vídeo y ya estará participando Sé que es un sorteo pequeñito, pero me hacía ilusión porque sé que a muchos de vosotros os gustaría tener este personaje dentro del juego Así que no me detengo más, like, suscripción y nos vemos en el próximo vídeo ¡Disfrutad! ¡Adiós! ¿Tú tienes el Tachanka? Sí Te voy a poner este escudo aquí para que se metan a plantar, ¿vale? A ver si le puedes hacer aquí una enferronita o lo que sea Dale He puesto el escudo a propósito, ¿vale, gente? Puedes ponerte aquí en azules, ¿eh? Puedes mirar, mira, incluso Puedes ponerte aquí en azules Aquí, claro, pero es que no te va a dar ese esto Da igual, no pasa nada ¿Seguro? Sí, sí, ponerte aquí en azules Mira, de aquí puedes meter el rebote en aquella pared Claro, es que el rebote es tocho de rebote Claro, por eso te digo, o sea, es que por la tarde no solo grabar F, tío Es que para todas estas cosas es impresionante el Tachanka, ¿eh? Hombre, está aquí mismo Claro, ahora mismo eres un personaje que, bueno, que puedes ir más tranquilamente Estoy quieto, bro Vale, están presionando otra onda Estoy quieto, bro No estoy con la habilidad, ¿sabes? Y tampoco... Claro, tío Y encima, como tiene 10 cargador, tiene 10 balas 10 balas, sí, no te importa tirar alguna, ¿sabes? Qué buena Tengo gente abajo, una persona Me preocupa mucho aqua, vale Me bako mucho Ha sido eso, joder, me toca acostumbrar al sonido de la mierda esa, ¿eh? Sigue ¿Uno herido? ¿Uno es yo? ¿Tengo uno conmigo? Es en yo, es en yo Bueno Come hola este personaje El ultimo abajo Esta es malgosa creo Espérate, espérate Lo quiero matar, lo quiero matar con la... Vale, venga, venga A la puerta creo Te lo baiteo, ¿vale? Te lo baiteo, ¿vale? Te lo baiteo yo para ver para donde está, ¿vale? Sí, sí, sí O tú abajo El fuego A perder tiempo Que muchas balas esto, bro Pablo, puedes romper trampilla y ir a por ahí, ¿eh? Si quieres te lo baiteo mientras Tienes el trampilla, pega 5 disparos Hago tiros, ¿vale? A eso no, a eso Tienes la granada Dale vida Me voy a estar holdeando yo creo Sí Era para haberse tirado a tope Claro, no, quiero matarlo, bro Azul es azule, vende, vende Azule, vas a subir ya Tuyo, vale, matalo tú No mató el fuego, tú No has estado eso Vale, bien Es que el fuego Es que la cera se está chetísimo, bro Que tiene muchas balas Pero es que Es que quiero ver cuánto dura el fuego, bro Porque es que vas tirando uno en uno, tío Y es que eso, vamos a ver Tío Tío Creo que son cerca de 10 segundos, eh Cuanto quita, cuanto Sí, mañana lo testeamos tranquilamente Todo eso, porque Es que eso es lo que va a hacer que digas, tío ¿El personaje es bueno o no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro Va a ser la diferencia entre El giras smoke o el giras H Claro, que bueno, realmente si es Vamos, yo lo voy a utilizar, vamos 3.000 veces más que smoke Porque a mí se me da mal smoke Y prefiero utilizar esto Pero... Yo que sé, tío ¿Lotación si puedes, vale? Ah, no tengo yo, nada No, no, no Tengo yo ilusión Como ahora esta mierda, tío Mira, mira, mira Y además lo que te he comentado antes, Pablo Que te sientes guay con el personaje Está en plan, que lo utilizas Y es divertido usarlo Sí Toma, venga Es que lo quedaré Vale Tomás Micro Bueno, pues ¿Dónde me puedo quedar yo? Eh... Ponerme aquí, yo creo, ¿no? Sí Llego a la ventana Sí, vale Incluso aquí detrás, eh Detrás de la mierda, esta La te pica Ya, bueno, sí Eh, vale Han tirado muy, ¿vale? A tirarme una, sí Es que como tengo 10, bro Tipo Ojo con la ventana Tiro uno, por si no o sea Vale Han vuelto a tirar Eso creo que es fuego, ¿vale? Sí El fuego, sí Bueno Creo que tengo a uno en la ventana y creo que me va a entrar Efectivamente, me entra Éntrame, éntrame, que te comes el fuego, amigo No ¿Otro más? No te aseguro Vale, sí, puedo descargar una bala, vale Vale, vale Como una carga, tío, me encanta la animación, tío Qué locura Vale, en el medio en ventana, que buena Eh... Eh... Escalera, eso, ¿no? ¿Coolbytes ha dicho? Eh... Sí, coolbytes ha dicho Joder por ahí, porque me apetece, ¿verdad? Menos tiene a uno Qué chimba eso Es que literalmente paras un push, bro Es que es una locura Ahí va Eh... Dos en main, ¿vale? Dale Dame eso, dame eso, dame eso Dame eso no Venga ¡No! ¡No! Tira la espalda, tío Dale que diga Muerto uno Bueno El otro estaba en main, ¿vale? Zona cuadrada abajo ¡No! Está en punto conmigo ¡No! Eh... Parte derecha Espera Hostia Te hace mucha gracia, tío Le tiras al fuego y salen corriendo a pushearte, tío Dios ¡Qué locura! ¡Fa quien te ataca! Dice este que tienes la voz de... Tienes la voz robótica ¿Cómo? El personaje No sé, no sé, no sé Sí, dice que el personaje tiene la voz... La línea de voz Que es robótica, sí Qué locura, tío Escúchame, yo se lo dejaría... Es que no sé, bro Te iba a decir en la mitad cinco balas Al lanzar granadas No sé, tío Pero... Es que... Die balas me parece una burrada, bro Es que si con una puedes parar un push... Un push... Es que literalmente... ¡Wow! ¿Sabes? Hay que testearlo de momento, eh Sí, sí Hay que mirarlo tenidamente Porque si son seis segundos y tienes diez Puedes estar literalmente, pues... ¿Qué? Pues un minutaco ahí, tranquilamente Un minuto ahí, plan Venga Claro Un minuto estando el plante Pues sí Es que... Es que puedes parar... Hasta... Queda un minuto de ronda Y quieren plantar... Tú puedes evitar ese un minuto, bro Literalmente Te pones a traer una granada tras granada Y es que no pueden plantar Es que... Es así A ver, es muy grande Así va a sacar la salta ¡Hombre! Vale Que a ver... También te digo... Me hubiese molado mucho el cambio ese a Warden Que me enseñaste Tipo ese cambio me hubiese molado mucho, tío Eh... Hubiera sido muy rojo, tío Sí, seguro Tipo la habilidad que tiene Warden igual No sé, pero como... Un arma mejor, tío Una alda, tío Algo así, tocho No sé No Inserción en 10 segundos Pero no sé, además Yo eso lo veía demasiado Una M4 A un personaje de defensa y demás, tío No, yo la alda sí que la veía normal La alda sí La M4 no Pero la alda sí Ay, va, tengo holo Dios Dos puntos rojos ¡Franchesco Bergolini! ¡Skf! ¡Franchesco Bergolini! ¿Sabes cuál es el punto de vista de la chanca? ¿Cuál? Eh... Ruggiales cuando está con las armadas en la mano, tío Ya, claro La cosa es así, o no Es lo que he hecho Yo cuando me he comido al... ¡Franchesco Bergolini! ¡Franchesco Bergolini! No, si la cosa es hecha Claro Bueno Puedes entrar Tienes uno ¿Quién? Eh... No te desea nadie Interroba Muerto Hola, ¿me ha comido más trampas? ¿Hay alguna más por aquí? Yo, alto Ok Ah, bueno, tío, pues ya está Pues me he comido todas las trampas del juego, tío Me ha dado tú Pablo, lo tuyo Ah, yo no, ¿dónde está? Eh, seguramente azules arriba, ¿vale? Ah, ah Está rotando ¡Vamooos! Que locura, sí señor Para que vea como son los amigos, eh Cuando definitivamente deja que mate el otro para que te venga video ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a salir! ¡Grande, Pablini! ¡Otro reto de 600, claro que sí! ¡Vamos a salir! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir!